Y ahora la luz se ha apagado, te busco despacio, ligero terroso más tú, y a rebujas distantes una ostra cerrada, qué perla preciosa eres tú, más la senda yo hallaré para llegar a ti. Ya decidiré dónde me esconderé y te la robaré. No me digas que no esta noche, no me digas que no, que era un lecho tan grande, yo solo no, no dormiré, lo sé. No me digas que no esta noche, yo sé que aunque no niegues te va. No me digas no, yo me moriré esta noche. No me digas no, yo me moriré esta noche. Tú, un barco que parte, un sol que se pone, la clave de un film que me va. Te llevo conmigo, te llevas contigo, figúrate tú, si me apartan de ti, moriré. Porque tú eres yo, tú, mi melodía, la otra mitad de mí, media vida mía. No me digas que no esta noche, no me digas que no, no me digas que no, pues sin la otra mitad de mi vida no, no podría vivir. No me digas que no esta noche, yo sé que aunque no niegues te va. No me digas no, yo me moriré esta noche. Oh, yo me moriré, no me digas no esta noche. Oh, no me digas no, sé que moriré esta noche. No me digas no, yo me digas no, yo me digas no. Gracias por ver el video.